Barra para Volkswagen Gurgel, ya está con pintura electrostática cortada, ya se apreció un poquito el grano, como quedó, tenemos forradita minipel para protegerla, ya se otornillada la base también de aquí adelante, de la ventana para cuando vaya la ventana hacia atrás, ya está atornillada al piso con tornillos Bristol, oxidables, entonces ya tenemos la barra, ya nos falta instalar los cinturones, ya tenemos los tornillos aquí y ya, ya quedó listo la barra que ya está fijada también, ya está con tornillos Bristol y el lavado de allá también, esa es la barra, aquí volcó y volcó en Volkswagen Gurgel. Gracias. 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 Gracias.